La realidad puede ser muy triste. Es muy chiquita, se supone que tiene unos ocho meses, pues tiene dos o tres dientecitos. Durmió muchas horas, después tomó desesperadamente tres mamaderas. Hoy está sola en España. Bueno, las autoridades se han hecho cargo. Pero es como el emblema del drama de los inmigrantes. Por eso le ponemos un poco de humor. Hola, ¿cómo están ustedes? Disculpenme un minuto. Estoy... ¿Qué está haciendo? Estoy probando el nuevo desodorante para pies. Detrás de lo que vemos TV. Lunes a jueves, 22 horas, por 360 TV.